Música Muy buenas chicos y chicas, soy Croes, estamos en un nuevo vídeo de Froza 5 de Clubhouse One Y como veis estamos con el Ford Fiesta, ya os sabéis en el anterior vídeo que íbamos a pasar una nueva clase de coches Ya sabréis para los que no hayáis visto ningún vídeo de Froza 5 Que hay diferentes, hay creo que son 8 ligas Y en cada liga hay 6 clases, 6 tipos diferentes de coches Estamos en la última clase que se llama Super Minis, en la última clase de la primera liga Ya sabéis que he subido todas las clases de la primera liga en el canal Esta clase como digo se llama Super Mini y hemos pasado por diferentes clases para los que no hayáis visto ningún vídeo Hemos pasado por Compacto Deportivo Moderno, Compacto Deportivo Antiguo, Utilitario Moderno Bueno, hemos pasado un montón de clases, 6 clases perdón Y esta es la última ya, subiré 5 vídeos o así me imagino De este coche y ya pasaremos a la siguiente liga Que me imagino que habrá cambios, bueno habrá un montón de cambios en cuanto a coches Y bueno, en cuanto a todo, en cuanto a dificultad me imagino que también Y nada, en esta clase que se llama como digo Super Mini Me han dejado elegir, perdón, 3 tipos de coches Me han dejado elegir este que tenía delante, que es el Fiat Es un Fiat, no sé que Fiat es porque creo que no te viene ni el tipo de Fiat Bueno, es un Fiat que esto por elegirme ese más que nada por los diseños O sea, tenía curiosidad por qué diseños ponían, qué diseños inventaba la gente en un coche tan pequeño como ese, como el Fiat Y luego también estaba el Citroën y luego está este Ford Fiesta Y bueno, me he elegido al final este Ford Fiesta por, no sé, es el que más corría de los tres Pero también el que peor se manejaba Pero bueno, por cambiar un poco para no elegirme otro coche pequeño Porque ya sabéis que me elegí el Mini Cooper en una de las clases que me dejaban elegir el Mini Cooper Que la verdad fue una pasada de coche Y bueno, por elegirme un coche más largo, además el diseño mola No sé si lo habéis visto al principio, el diseño es de Xbox One Y la verdad que mola bastante Y vamos a ver porque ya el primero, mira, dónde está, le veis ahí, en el radar le podéis ver también Se está alejando bastante, yo no sé si los trivatas van a empezar a complicarse Uh, qué mal hecho esta curva No sé si van a empezar a complicarse conforme vaya pasando de clases de coches, incluso de ligas Yo creo que al pasar la siguiente liga, yo creo que si se van a complicar más los trivatas Pero bueno, todo es verlo A ver, que no me coma esta curva, que esta curva no se ve mucho Y me preocupa el primero porque se aleja y no quiero quedar mal otra vez Me gusta el diseño azul ese, creo que es un Citroën, sí Creo que es un Citroën, a ver, a ver si me puedo acercar un poquito más porque A ver, la verdad que está bastante guay este diseño, no sé Eh, 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 ala, ala, ala Espera, espera, voy a rebeinar, es que estoy fijándome en el coche, esto no puede ser Por cierto, me voy a poner ahora la otra cámara también para que veáis el Ford Fiesta desde dentro Porque, bueno, me estoy poniendo esta última cámara porque a la gente le está gustando bastante Me lo estoy poniendo todos en comentarios que ponga este tipo de cámara O sea que no tengo ningún problema, lo conduzco un poco peor Pero bueno, ya me acostumbraré Y ahora os cambiaré a la cámara, a la otra cámara Porque es una pena no ver el coche por dentro Porque se le ocurran bastante, ¿no? Los del juego, todos los coches por dentro para... Ey, uf, pisar hierba es peligroso, eh Es peligroso en este juego pisar hierba porque te derrapa un montón el coche y no te deja torcer A ver si puedo ahora en la última vuelta acercarme al primer coche Vamos a cambiar ahí de cámara para que veáis Porque no lo he visto, qué pasada, no lo había visto este coche por dentro Guau, me parece una auténtica pasada Me encanta que haya cosas así metálicas para que se refleje la luz Y me parece una auténtica pasada Esto de cambiar de cámara en mitad del circuito es otra locura, eh Vosotros no lo notaréis pero yo noto muchísimo el cambio al conducir y... Y madre mía A ver el primero que no se me aleje está allí, vale Me parece una auténtica pasada como digo el coche por dentro, eh Una auténtica... Eh, pero no me deis, Dios Por cierto, en esta última vuelta voy a... Voy a aprovechar para contaros una cosa He intentado grabarlo y no ha salido bien Pero bueno, voy a grabarlo a lo largo de estas navidades Es el... Una nueva, no serie por así decirlo Pero sí bastantes vídeos que iré subiendo Si veo que os van gustando Del Counter Strike Global Offensive o CSGO Como queráis llamarlo Para, bueno, para los que juguéis a ese juego también El Counter Strike Lo grabaré en el ordenador Porque, no sé, me parece un muy buen juego para subir Bastante entretenido también para poder ver Ey, ala, ala Ese coche ha pisado algo O es que ha frenado como... Madre mía No sé si lo habéis visto lo que le ha pasado Voy a rebobinar el vídeo de todas formas No... A ver si rebobino otra vez A ver si se lo puede ver Cómo se levanta No, no... Ah, mira, mira, mira Cómo se levanta el coche A ver Mira, mira cómo se... Madre mía, madre mía Qué locura Qué auténtica... Pero en serio ¿Cuántas veces voy a tener que rebobinar? Es que me estoy fijando en el coche delante Y lo que os digo Voy a empezar a subir varios vídeos del... Del Counter Strike Global Offensive A ver si os gusta Porque a mí sí me gusta jugarlo Ya os explicaré una serie de cosas Sobre ese nuevo Counter Pero bueno Lo que os digo Voy a empezar a subir ese juego Porque ahora en Navidad está de oferta Por si alguno lo queréis coger Está a 2€ solamente en Steam El Counter Strike O sea que es muy buena oportunidad Para cogeros ahora el Counter Todos los que queráis empezar a jugar O los que ya hayáis jugado A otras versiones del Counter Strike Queréis probar esta Pues por 2€ solo probarlo La verdad que está muy bien Porque en realidad creo que el juego Te cuesta 15 o así Y te lo dejan a 2€ O sea que está bastante bien Por cierto Si no tenéis Steam Y no sois de los que solís utilizar mucho Steam Os lo recomiendo muchísimo Porque sobre todo ahora En Navidad La verdad que hay muy muy buenas ofertas Por ejemplo el Garrish Mod No sé si lo habréis visto De youtubers conocidos Que suben eso de que te puedes... Un modo de juego Es que te puedes ir convirtiendo en cosas Y te tienen que ir encontrando Bueno pues en Steam también está de oferta En Navidades Está creo que también es a 250 O algo así Bueno no sé Solo tendría que mirar Pero lo que os digo Si os bajáis Steam Os vais a encontrar con ofertas Que seguramente os gusten De otro tipo de juegos O de estos que os digo Y la verdad que es una pasada Encontraros con esos tipos de juegos Y mira que bien Que le he adelantado Al primero En el... En la última zona del circuito Y me va a quedar bastante guay El vídeo Como veis por el interior Mirad Mirad las texturas del coche Ahora que está la luz Del volante Increíble la textura del volante Ahí Madre mía Me parece increíble Es que por eso me gusta tantísimo Esta cámara Y yo personalmente Prefiero esta cámara Pero bueno Como veo que vosotros no Que preferís Esta otra Pues yo dejo esta otra Sin ningún problema Aunque también conduciré Como digo Con la que me gusta a mí Para que veáis los interiores De los coches Y para que veáis un poco también Un cambio A la hora de conducir Y bueno Nada No me quiero entretener más Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado Este Ford Fiesta Que voy a seguir subiendo Con nuevos diseños A ver que diseños nos encontramos A ver si nos encontramos Buenos diseños Y nada Espero que os haya gustado Si le dais el like Os lo voy a agradecer un montón Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto